Las noticias por estos días nos avasallan, crisis financieras, corridas bancarias, riesgos sistémicos, todos conceptos complejos, lejanos, que solo significan una sola cosa para nosotros. ¿Está seguro mi dinero? ¿Se va a quebrar mi banco? ¿Qué tan grave es esto? ¿Y cómo llegamos hasta acá? Durante esta hora con los recursos globales de Noticias Univisión, nuestros reporteros y analistas, vamos a intentar responder a todas estas preguntas. ¿Desde cómo comenzó hasta dónde va a llegar? Para empezar a entender que lo que está pasando está con nosotros hasta ahora el economista Sergio Urzúa. Sergio, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sergio, ¿cómo nos explicarías para empezar a poner en contexto todo esto? ¿Cómo empieza esta crisis? Esto parte con un instinto humano, lamentablemente, lo que la Real Academia Española define como un miedo que puede sobrecoger a un colectivo, inesperadamente. Pánico. La semana pasada se anunció que existían algunas dificultades en bancos regionales. Uno de ellos que ya quebró, ¿cierto? Que tuvo que ser intervenido, que es el Silicon Valley Bank. Y ante esa situación, las personas naturalmente corren al banco. Antiguamente era literalmente correr al banco a hacer los retiros. Pero hoy día lo hace remotamente a través de Internet. Y eso, por supuesto, acelera estos procesos de retiros de fondo. Así se gatilla lo que uno conoce como una corrida bancaria, que eso fue lo que nosotros observamos la semana pasada. Y obviamente esto se ha repetido en un par de oportunidades. Y los miedos no han pasado, a pesar del esfuerzo que ha hecho la autoría respecto de tratar de poner paños fríos, de entregar calma a la población, a los clientes de los bancos respecto de si sus depósitos van a estar o no. La autoría ha asegurado que los depósitos sí van a estar. Ahora, Sergio, ¿por qué son tan graves esas estampidas, esos pánicos bancarios? ¿Es porque los bancos se quedan sin plata, literalmente sin dinero? Literalmente los bancos no pueden dar con las obligaciones que tienen. El banco toma el dinero que tú depositas y obviamente hace cosas con ese dinero. Compra actividades financieras, invierte en determinados proyectos. Y si todo el mundo va el mismo día a retirar los recursos, esos recursos no van a estar en las cuentas, no van a estar en los bancos, no van a estar en las bóvedas de los bancos. Y ahí se produce este problema. Cuando yo empiezo a anticipar que el banco no se va a poder hacer cargo de sus obligaciones, una de ellas, quizás la más importante, es que si yo voy a buscar el dinero, me lo devuelven. Entonces yo corro hoy día, de inmediato, a buscar esos recursos. Y eso efectivamente fue lo que nosotros hemos observado durante los últimos días con una tremenda volatilidad en el mercado financiero, en el mercado accionario, como consecuencia de este instinto natural, un instinto muy humano. Es la respuesta frente a este pánico. Y es tremenda cascada, ¿no? Si una persona saca la plata, la otra también, la otra también y finalmente queda el banco seco. Ahora, Sergio, explícanos, porque se habla mucho de que esto inicialmente solamente golpearía a los bancos regionales y no a los nacionales. ¿Es eso cierto? Mira, de nuevo, estas crisis lamentablemente son inesperadas en cómo evolucionan. Sí existe un fundamento para tu aseveración, que es que lo que hemos observado es que estos bancos regionales, que son muy importantes para la economía norteamericana, son aquellos que están cerca de las comunidades, que ofrecen más facilidades a las comunidades para acceder a recursos financieros. Tenían un grado de cuidado de regulación menor que los bancos nacionales. Y eso abrió la puerta a que fueran un poco más laxos, por ejemplo, son políticas de inversiones. Traduzco eso, digamos, sencillo. Cometieron errores en anticipar cuáles eran los riesgos asociados a determinadas posiciones que ellos habían tomado. Y con los cambios que se han producido en el mercado, estos bancos han quedado descalzados. Y cuando quedan descalzados, entonces se produce efectivamente esta tensión respecto de los recursos que tienen y las obligaciones que ellos tienen que hacerse cargo. Y eso es lo que gatilla al final del día esta preocupación. Y eso es lo que esperamos, ese contenido en bancos regionales. Y eso es lo sistémico, no digamos lo grande. Pero aquí también está en juego nuestra plata, nuestros ahorros, nuestro dinerillo. También se habla de las garantías, de las garantías del FDIC, que hay seguros. ¿De verdad nuestra plata tiene ciertas garantías? ¿Todo el dinero que está en el banco está asegurado o no? Gran parte del dinero está asegurado. Hay límites de reservas que permiten asegurar mucho importante de los depósitos de las personas. Eso la autoridad, tanto la secretaria del Tesoro como la Reserva Federal, ha dicho que esos recursos van a estar. Si es que esa garantía no se pudiese asegurar, ellos van a poner más recursos para, como dijo la secretaria del Tesoro, ningún cliente de estos bancos tenga el riesgo, siquiera, de ir a sacar el dinero y no encontrarse con él. Por lo tanto, lo que la autoridad ha dicho es que, más allá de las garantías que existen, que son legales, aquí hay una intención de asegurar y contener este pánico que, obviamente, en la medida que empieza a crecer, es una ola de nieve, en la medida que esto empieza a crecer, y yo tengo dudas respecto hasta dónde las garantías van a estar, yo corro, yo corro de inmediato, empiezo a mover mis recursos, saco el efectivo, y eso es lo sistémico de esto, esto es difícil de poder parar, y por eso es la fuerza de la autoridad para decir, ya el domingo, tranquilos, el dinero está, calma, no es necesario salir corriendo, pero obviamente eso, en este tipo de situaciones, el desenlace final es desconocido. ¿De verdad están un poco decepcionados de la situación económica y lo que están viviendo los millennials? ¿Qué piensas, Janelle? Buenas noches. Buenas noches. No estoy completamente decepcionada, porque yo creo que si vemos a los datos y a las encuestas, vemos que la generación Z es bastante optimista, 38% de los jóvenes de la generación Z se sienten optimistas del futuro, se sienten que van a hacer más dinero que sus padres, pero ahora vamos a retrasar y hablar específicamente sobre el artículo, yo entiendo de los older millennials que están entrando a esta edad, de los cuarentas, que sienten que no están igual donde estaban sus padres en esa época, es porque ellos estaban como en una parte, una transición bastante rara, porque aunque estaban y viven durante esta etapa de la tecnología, no es lo mismo como sus padres que estaban como building brick and mortar companies, ahora tenemos todos los negocios en la tecnología, en la e-commerce space, donde nuestra generación, los millennials más jóvenes, los generación Z están disfrutando un poquito más de eso, y es más como un shift cultural. Yo creo que ahora también los jóvenes más que nunca no estamos tan presionados en comprar hogares, ni casarnos, ni tener hijos tan rápidamente, como que en aquel entonces, por decir, ya estaban en estas etapas de su vida un poquito más adelantado, y yo creo que por eso se sienten así. ¿Cómo te sientes tú, Bianca? Sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos venido viendo en el programa hasta ahora, la crisis económica, la inestabilidad financiera, la preocupación que hay hoy por los bancos. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes en buena prosperidad hacia el futuro? Y si no, ¿quién tiene la culpa? Mira, sinceramente, no. Me siento un poco más pesimista en estos momentos, y le echo más bien la culpa a la administración de Biden, a Joe Biden, a la Reserva Federal, y evidentemente también los problemas que estamos viendo con los bancos, una vez más demuestra, pues el problema de estar alzando las tasas de interés tan rápidamente como lo hizo la Reserva Federal, y los efectos inflacionarios que estamos viendo todavía hasta estos momentos, que también nos está afectando, nos está afectando en todas las facetas de la vida, porque ahora mismo tenemos que pensar dos veces antes de comprar una casa, que quizás, no como Janelo, que quizás no se siente tan apresurada de, pues, casarse, de tener hijos y de comprar una casa tan rápidamente. Ya compraron una casa. Pero personas, pues como yo, tenemos que pensarlo dos veces, porque ahora mismo las tasas de interés están muy altas, y que eso también nos podría afectar más adelante en lo que es el valor del hogar. Por supuesto. Pero sí, también, obviamente, lo que fue el plan de rescate americano, el acto de la supuesta reducción de inflación, también le echó muchísimo la culpa, la atribuyó la culpa, después de empeorar las condiciones económicas que estamos viendo en estos momentos, que muchos economistas advirtieron, como Larry Summers, que trabajó con la administración de Obama, y fue un economista muy reconocido, y otros más, economistas liberales, también lo reconocen, que tuvo un efecto. Así que ahora falta que Joe Biden se mire en el espejo y se dé cuenta, antes de que las cosas se tornen peores. ¿Qué te parece todo esto, Donías? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Hay un aspecto social importante, de acuerdo a Gallup y a Pew Research Center, el cual yo les invito a todos que veamos. Eso no es un sentimiento nuevo. Por lo menos en los últimos 20, 22 años, desde el año 2000, puedes ver las tendencias. En ese momento, de los que eran jóvenes, que tenían 18, 29, 18, 20 años, decían sentirse negativos. Si te adelantas cuatro años después, al 2005 más o menos, es el mismo sentimiento. Y ese mismo se corre casi hasta el momento en el que estamos ahorita. Entonces sí pareciera que hay una tendencia de insatisfacción en los americanos, y yo creo que eso viene porque estamos viendo que no se están resolviendo muchos de los problemas que verdaderamente a nosotros nos impactan. Pero estoy de acuerdo, es una combinación de muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, la Reserva Federal, el cual hemos dicho que quizás actó un poco... ¿Por qué ese sentimiento como mezclado? Yo creo que es por las dos cosas. Número uno, es porque no se están resolviendo los problemas y los temas que los americanos quieren sentir en el bolsillo en ese momento. Tres de cada cuatro americanos el año pasado decían que quieren o están de acuerdo con el que el salario mínimo, por ejemplo, se suba. Ese mismo sentimiento es el mismo del 2010. ¿Y quién tiene la culpa? El gobierno en el que vivimos. Y eso no solamente es la administración, las decisiones que se están tomando. Expertos económicos han dicho, por ejemplo, las decisiones de Donald Trump en el 2018 tienen un impacto en lo que pasó ese fin de semana. Podemos hablar, por ejemplo, de la Reserva Federal que de pronto actuó muy tarde, el cual yo lo he mencionado. Y no olvidemos que esa es una persona que fue Donald Trump que nominó o subió a esta posición y que luego fue reconfirmado por la administración de Joe Biden. Entonces, seamos conscientes que esa es una combinación de tanto como demócratas y republicanos. Pero con todo eso, la tasa de inflación estaba en 1.4 cuando Donald Trump salió de la Casa Blanca. Te voy a hacer una pregunta. Obviamente, eso llegó a subir luego de que él salió. Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué mes salió él de la Casa Blanca? En enero del 2020. Número uno. Número dos. ¿Cuánto le era el desempleo en ese momento? ¿Por qué estaba en ese momento la tasa tan baja? Porque sabíamos perfectamente... Estábamos en una situación económica. Eso ya se venía reduciendo bajo la administración de Trump porque ya le estaban recuperando los trabajos perdidos con la pandemia. Y los trabajos que la administración de Biden tanto dice que está ahora de repente ganando. Son trabajos recuperados, no son trabajos nuevos. Cuando los republicanos dicen que la gasolina, por ejemplo, estaba a 1.50, claro, porque obviamente nadie estaba comprando gas en el 2020. Nadie estaba manejando. Es obvio. Entonces... Permíteme que no haya respondido. Bueno, en primer lugar, yo creo que el sentido de los americanos es bastante coherente con el estado económico actual. Tenemos una administración que nos ha simplemente vendido la idea que todo está en un estado idóneo, perfecto. La secretaria de prensa ha mencionado que Estados Unidos nunca ha estado mejor, pero esto no se traduce en la realidad, en los resultados, en el bolsillo. Los salarios se han depreciado, la inflación ha aumentado y aunque el desempleo está bajo, hay personas que incluso han tenido que retomar el mercado laboral porque se han visto obligados por una necesidad económica. Esa es la realidad actual de los Estados Unidos.